Hola, bienvenidos una vez más a Estilo Medellín. Moda al Barrio es un proyecto de la Alcaldía de Medellín y el día de hoy vamos a conocer uno de sus tantos emprendimientos. Me llamo Susana Medina y soy una de las creadoras de Rivolta Subway. Con mi socia, las dos formamos parte del equipo de Rivolta, yo me encargo de toda la parte de redes y ella se encarga de hacer las ilustraciones. O sea, los estampados nosotros los realizamos desde cero. Se caracteriza por, precisamente, pues, como tener toda esa cultura fuerte de los viajes, pero también a la misma vez ser como atrevidos, ser extrovertidos. Con Rivolta la gente puede, los vestidos de daño se adaptan al cuerpo de las personas y a su estilo de vida, lo que también es súper importante, sobre todo para nosotros las mujeres, porque, pues, obviamente a veces tenemos como un gordito, una cosita, entonces, con Rivolta lo que logramos hacer es que la gran mayoría de nuestras piezas sean adaptables al cuerpo de cada persona. Rivolta quiere vivir aventuras con las personas, entonces la idea es llevarlos a distintos viajes. En nuestra primera colección hicimos un viaje por Asia, nos fuimos específicamente a viajar por las montañas asiáticas, entonces nuestros primeros estampados estuvieron inspirados en las grullas, ya que traen paz y calma y también en los peces koi, porque la idea era como mezclar ese ambiente pacífico, tranquilo. Estamos en temporada de viajes, de compartir con la familia. En diciembre normalmente uno pasea mucho, que vamos para la playa o que vamos para piscina, entonces estos vestidos de baño están muy lindos, aparte de que son muy coloridos y eso está mucho en tendencia y le da como un aire tropical a la cosa. Ahora conozcamos cuál es el estilo de esta marca que se llama Rivolta. El estilo de nuestro cliente, de nuestras Rivolta Babes, es que a ellas les encanta literalmente viajar, estar siempre a la moda, estar con las nuevas tendencias, les gusta resaltar, les encanta verse espectaculares. A nosotros nos gusta decir que les encanta verse como un postrecito, o sea, literalmente que todo el mundo las mire. Entonces la idea con los vestidos de baño es que resalten, porque pues como son vestidos de baño que producimos en pequeña masa, lo que quiere decir que somos una marca de slow fashion, hace que ellas se sientan únicas, porque realmente muy poquitas personas van a tener el vestido de baño. Ahora Sergio nos acompaña desde otro lugar de la ciudad con un invitado muy especial. ¿Con quién estará? Pues María Camila, me vine para acá y me encuentro a este personaje, pequeño en estatura, pero grande en talento, Milan El Casta. ¿De dónde sale Milan El Casta? Yo soy de la ciudad de Medellín. Ah, ¿eres paisa? Sí. ¿Y qué te gusta hacer? ¿Por qué eres famoso? A mí me gusta el género urbano y me gusta salir adelante con mi familia, me gusta mucho el género urbano, porque es mi género favorito. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo seis años. Uy, ¿ya seis años? Bueno, ¿qué vas a hacer cuando tengas siete? Lo mismo, cantar, seguir cantando, seguir cantando. ¿Cuál es su estilo? Mi estilo es mi género urbano. Milan El Casta, definitivamente un niño demasiado talentoso. Yo lo conocí y es como súper extrovertido, súper simpático, aparte es súper amable con las personas y se sabe expresar muy bien con las personas de su alrededor y eso es algo muy bonito. Qué bonito que le enseñemos a los niños a socializar, a compartir con las personas, a dejar de ser como tan tímidos y aparte que es súper pequeño, tiene como seis años y no estoy mal. No, es demasiado lindo y aparte es un músico muy pequeño y qué bonito que tenga el apoyo de sus papás, porque creo que sin apoyo nada sería posible. Así es que hay que usar las redes sociales y así hay que apoyar a los niños, aparte de que maneja muy bien sus redes sociales. Tiene TikTok, tiene Instagram, tiene muchísimas de redes sociales y las maneja súper bien. Se le auguran éxitos y muchos proyectos en su carrera a este pequeño artista. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!